Un buen día. En esta oportunidad vamos a ver cómo vincular una cuenta bancaria de Ecuador a Paypal. Vamos a ir a la configuración, configuración de la cuenta. Nos vamos en fondos, cuentas bancarias y tarjetas. En bancos, asociar una cuenta bancaria. Y aquí tenemos una lista de los principales bancos del Ecuador. Por ejemplo, Banco Pichincha, Procredit, del Pacífico, Banco de Loja. En este caso voy a seleccionar Banco Pichincha. Acá me pide un código SWIFT. El código SWIFT voy a seleccionar el primero por defecto, aunque este depende de la oficina o región, lugar del Ecuador. Tipo de cuenta, en mi caso ahorros, número de cuenta, cédula de identidad, teléfono y también el titular. Si es la empresa o es personal. Le voy a poner personal y listo. De esta forma ya asocié mi cuenta del banco a mi cuenta de Paypal. Si te gustó este video, no olvides darle una manito arriba, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.